Y ante el inicio de una nueva temporada productiva, el gobierno de Río Negro dispuso un protocolo que incluye exigencias sanitarias para los trabajadores migrantes que ingresan a la provincia. Carlos Banacloy es el Ministro de Producción y Agroindustria. Estamos en línea con él y le vamos a consultar acerca de este protocolo. Buenos días, Ministro, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y buenos días para toda la audiencia. Bueno, gracias por su tiempo, por la espera y le queremos consultar qué implica este protocolo ante la posibilidad de que lleguen los trabajadores denominados golondrina aquí a la provincia de Río Negro. Bueno, es importante destacar que hay un protocolo migrante desde abril de este año que el gobierno nacional puso en marcha y que habilita que todas las producciones puedan contar con su personal, porque en este caso puntualmente nosotros estamos hablando de personal que es permanente discontinuo, son trabajadores que ya tienen un arraigo en sus empresas, tienen una antigüedad, están registrados por sus trabajadores y sus productores y que de alguna manera tienen un vínculo laboral preexistente. Eso es muy importante destacarlo porque en realidad ya es algo que es un antecedente. Nosotros lo que estamos haciendo es una adaptación a nuestra situación particular, que es que tenemos inclusive valles históricamente que se comunican productivamente, pero que en algunos momentos los hemos tenido con estatus sanitarios distintos, no nos olvidemos del Valle Medio con el Alto Valle, y que incluso nuestras producciones a veces atraviesan las provincias, es decir, tenemos empresas que están con productores y con trabajadores en Río Negro y en Neuquén. Entonces, lo que sí estamos haciendo es tratar de aceitar ese protocolo para que quede un poco más operativo en nuestra región. Y hoy particularmente, ya de cara a la temporada de cerezas, donde está muy concentrado en la zona de Chimpay, y con las particularidades que tiene una producción que es tan intensiva con tanta gente en un pueblo tan chico. ¿Y qué implica este protocolo en otras oportunidades? Lo que ha sucedido es, por ejemplo, la llegada de estos trabajadores que, de alguna forma, vienen a la provincia, pero sin un trabajo garantizado. ¿Esto ustedes van a tratar de evitar que suceda? No, es que en realidad no puede subirse al colectivo. Nosotros no vamos a evitarlo, simplemente que las autorizaciones que actualmente requiere el protocolo es que la empresa tiene que notificar a la localidad a la cual van a llegar esos trabajadores. Entonces, ese listado pasa por una autorización de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Transporte, y recién ahí, en Tucumán, se notifican para que puedan hacer los testeos y puedan ser trasladados esos trabajadores que ya tienen los listados la Secretaría de Trabajo. Así que en esta etapa nosotros no, en ningún momento estamos pensando en gente que venga a buscar trabajo, sino que estamos pensando en los trabajadores que actualmente están registrados y que todos los años vienen a realizar sus tareas culturales, que en algunos casos era la poda, en algunos casos es el raleo, y en otros, por supuesto, que es la temporada más importante, es la de la cosecha. Pero también vamos a destacar que es importante la articulación que venimos haciendo para tratar de generar mayor trabajo genuino. Sabemos que es una actividad que en muchos casos dependió históricamente del trabajador que venía, el migrante que viene de afuera, pero que lentamente tenemos que ir buscando alternativas también al trabajador local. ¿Por qué digo esto? Porque es importante en esa mirada tener las incorporaciones tecnológicas, ver de qué manera podemos inclusive incorporar escaleras de aluminio, buscar herramientas para ser un poco más atractivo y que las nuevas generaciones miren a la actividad productiva con buenos ojos, cosa que no está sucediendo, no en la Argentina, no en Río Negro, sino en el mundo. Creo que esa es una mirada y un desafío que tenemos por delante todos los que estamos en la producción, porque muchas veces decimos no hay gente para trabajar, no hay gente que quiere ir a la chacra, no hay gente que quiere estar en los campos y me parece que también en esto tenemos que ser un poco más innovadores con las propuestas e inclusive pensar también en alguna ley de incentivo a la ruralidad que muchas veces ha quedado un poco relegada y esta es una mirada que le hemos transmitido al Ministro de Agricultura de la Nación, de que hay que ponerle mucha atención a la ruralidad como una alternativa de vida, cosa que en los últimos años no ha sucedido. Así que esa mirada también la tenemos y es un gran desafío que la Gobernadora nos propuso en el inicio de la gestión, más allá de la cuarentena y la pandemia, que era empezar a ver cómo revertíamos lentamente esta ecuación de no depender pura y exclusivamente de trabajadores inmigrantes y no empezar a tratar de tener más gente con manadura local. Ministro, recién mencionaba el tema de los testeos, los trabajadores que lleguen van a tener que tener un test de coronavirus negativo o se va a poder realizar aquí, ¿cómo será eso? Y también la instancia de aislamiento una vez que lleguen, ¿habrá un aislamiento obligatorio para los trabajadores? Primero, el testeo sí se realiza, se realiza en Tucumán, esto está acordado ya con la gente de salud de Tucumán, hoy actualmente lo pagan las empresas, las empresas se hacen cargo de ese testeo, por suerte hace 15 o 20 días el ANMAT autorizó un testeo rápido, que es muy efectivo y que además es mucho más económico que el hisopado tradicional que conocíamos, con lo cual esto nos da la posibilidad de no solo hacerlo más rápido y más, si uno quisiera, efectivo, porque lo puede ir testeando a medida que van subiendo ya prácticamente a los micros, sino que además lo hace mucho más económico y accesible porque si no va a ser una dificultad muy grande, sobre todo pensando en el pequeño productor. Y por otro lado, el aislamiento es laboral, lo que estamos planteando es un aislamiento donde el trabajador vía la chacra se pone a trabajar y no entra en contacto ni con la localidad ni con el resto de los trabajadores, es decir, los trabajadores locales no pueden trabajar en el mismo lugar o en el mismo cuadro ni estar alojados en el mismo lugar, es decir, el que viene, viene con un aislamiento laboral que se llama, que es que no puede entrar en contacto con el resto de los trabajadores ni con la comunidad. Ministro, le agradecemos muchísimo este tiempo y la posibilidad de informarnos acerca de cómo se va a aplicar este protocolo de llegada de trabajadores. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego.